Ya oficialmente llegando aquí a las fiestas de Arandas 2021 y vamos a ver qué show, cómo se van a poner por acá en esta ocasión. Y así es cuanto cuesta el boleto aquí para entrar a la feria de Arandas, 50 pesitos por persona. Miren, así es como se ve, ahorita aquí la entrada, vamos a ver qué rollo tenemos por acá. Para todos ustedes que no han venido, o que muchos se van a temer de venir en estas ocasiones, pero con todo y precaución, todo bien. Miren, aquí para que se vengan en la comedera, toda clase de taquerías, taquería Arandas, el santuario, típico de los taquerías locales de aquí. Y que no puede faltar allá, taquería, el pelayo. Mucho, muy bueno. Mucho, muy bueno. Te vas a llevar una alcancía. Sí, son alcancías de... Entonces, está chido para traer a los niños por acá, con su sana distancia, claro. Este, a lo mejor si vale la pena, darse una vueltecita por acá. Bueno, pues eso fue esta vueltita express en esta ocasión, a ver si nos vemos después por acá. Nada más darles una probadita de cómo se ve aquí en las fiestas de 2021.